¡Hola! Bienvenidos. En este vídeo vamos a realizar la páginas 135 y 136 de nuestro libro de español. Ideas para escribir mejor. El juego de basta. Jueguen basta. Ganará quien tenga más palabras bien escritas. Muy bien, recuerda cómo jugar basta. Te voy a dejar esta hojita para que puedas ver los elementos del juego. Puedes jugar con tu familia, amigos o compañeros. Acuérdense que la finalidad es que escribas mejor y también que te diviertas. Escribimos y compartimos cuentos. Etapa 4. Publicamos nuestros cuentos. Actividad 1. Editamos el libro de cuentos. Copia el cuento en una hoja o escríbelo en una computadora. Resalta el título con letra más grande. Agrega tu nombre al final del cuento para señalar que eres el autor. Ilústralo. Muy bien, recuerda que esta actividad la tienes que hacer con mucho cuidado para que tengas una bonita presentación. Actividad 2. Armamos el libro de cuentos. Elaboren una portada. Escriban un título para el libro. Agreguen el nombre de los autores y hagan un dibujo para ilustrarla. Numeran las páginas de los cuentos y completen el índice. Encuadernen el libro. Actividad 3. Presentamos el libro de cuentos. Presente en su libro la comunidad escolar. Intégrenlo a la biblioteca. Agrega al fichero las palabras y expresiones que hayas aprendido. Muy bien, te voy a dejar todas estas opciones, pero recuerda que te tienes que organizar con tus compañeros o con tu familia para poder crear este libro de cuentos. Recuerda muy bien cuidar los detalles y tu ortografía. Y hasta aquí hemos terminado. Espero te haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos.